Tengo el honor de representar a nuestra rectora magnífica, la doctora Enma Podán, quien por razones de fuerza mayor no está presente en este significativo acto. Pero sí nuestra institución tiene una alta representación en sus vicerectores y en el director de este centro UAS, la FEDE. Nos sentimos profundamente regocijados por esta visita. El gobierno del licenciado Luis Abinader, desde entrada a la dirección del tren gubernamental, ha dado muestra eficiente de un acercamiento a nuestra universidad. Y un tema central en su gestión ha sido precisamente la educación, la educación superior y particularmente la universidad autónoma de Santo Domingo. Y esa voluntad, ese apoyo, se ha expresado en acciones concretas. Y este acto de hoy es una evidencia de ello. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es el principal proyecto social y cultural del pueblo dominicano. La provincia de La Vega, que alberga este recinto, este centro universitario, se siente alegre, está de festejo, porque hoy vemos hacia el futuro una proyección que va a repercutir positivamente en el progreso y en el desarrollo de esta ciudad, aportando nuevos profesionales, abriendo nuevas carreras, que estén en correspondencia con las necesidades y las características socioeconómicas de la región. Reitero nuestro agradecimiento, señor presidente. Usted ha demostrado acercamiento, esa voluntad y esa sinergia, gobierno y academia, y sobre todo una academia de educación superior pública, como la OAS, que también lo ayuda y aporta a los planes y proyectos de desarrollo nacional. Muchas gracias en nombre de nuestra rectora, del consejo universitario y de toda la familia universitaria. Aportar a la OAS es aportar al progreso. Avancemos siempre y es la consigna principal de este gobierno. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Antonio Medina y en este momento hace entrega de un documento solicitud. Y nosotros, en cada una de las instituciones, estamos eliminando el dispendio, eliminando la corrupción y esos recursos que mucha gente decía, ¿de dónde están, de dónde aparecían? Pues se están dedicando a las prioridades. Y esto aquí es una prioridad. La OAS, en la Vega, el proyecto de Santo Domingo Este, y en Cotuí, en Asua, son prioridades que este gobierno va a ir atendiendo. Porque eso es formar jóvenes que necesitan, que no tienen los recursos para ir a otras universidades, y es responsabilidad del gobierno atender. Por lo tanto, pedimos instrucciones al Ministerio de Obras Públicas, que está supervisando esta obra, los fondos que vienen del Minel, según el acuerdo previo que teníamos y que nos están entregando una copia. Y también, que el Ministro de Obras Públicas, los aproximadamente 24 millones de pesos que faltan para terminar, pues que sean otorgados bajo la supervisión pertinente a los contratistas. Y creo que tienen toda la posibilidad de, en un plazo de 120 días, terminar esta obra, si así están los recursos disponibles. Y les quiero decir a las autoridades de la UAS también, que tenemos también un pequeño colchocito para el equipamiento extra que lo tenemos ahí para que puedan abrir aparte de eso. Para no se lo digan a nadie. Lo importante es que empiecen a dar clases y que cuando ya esta pandemia termine en el primer trimestre del próximo año con la vacuna y todas las medidas a nivel internacional y nacional que estamos haciendo, vengan con felicidad, con alegría, los estudiantes de la Vega, de la UAS tengan su recinto. Que Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo. Agradecemos al señor presidente por sus palabras, por su compromiso. Como dije la punta, la educación superior es prioridad para el gobierno de la República Dominicana.